Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Ucrania y Rusia. Embajadora dice que Rusia está mandando fuertes declaraciones más que solo a Ucrania mientras Biden y el Congreso planean sanciones. Funcionarios y legisladores estadounidenses reiteran que las soluciones pacíficas siguen sobre la mesa. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. La embajadora de Ucrania advirtió el domingo sobre los efectos de gran alcance de una posible invasión rusa del territorio de su país, mientras que figuras destacadas de la esfera de la política exterior de Estados Unidos reiteraron que Vladimir Putin tenía opciones sobre la mesa para evitar el desorden. Advirtió que reclamar el territorio de Ucrania no sería lo último que hay en las fuerzas rusas y el mensaje a toda Europa oriental si Occidente no se les opone. Creo que nadie está a salvo si se van contra Ucrania, dijo la embajadora a CBS News. Ella agregó Ucrania será lastimada más por Rusia, por supuesto no se detendrán después de Ucrania. Por eso es de interés de Europa y de todo el mundo democrático ayudarnos a defendernos, pero también a demostrar que el Estado de Derecho Internacional sigue funcionando. La embajadora no describió el problema como una posible membresía de Ucrania en la OTAN, la alianza de la era soviética formada para disuadir a Rusia y sus aliados, sino más bien como una supuesta desaprobación de Moscú a la idea de tener una democracia pro-occidental en su puerta. La razón por la que Putin nos lastimó no es porque quiera Ucrania o solo Ucrania, la razón por la que nos lastimó es porque hemos elegido ser una democracia y tenemos aspiraciones atlánticas y europeas. Así fue como comentó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Noticias al día. Vemos que cada vez son más también en Europa los que advierten de la gravedad de la situación actual. En el Reino Unido, Liz Truss, la canciller, ella aseguró que es altamente probable que al final Vladimir Putin decida que sus tropas invadan Ucrania. Según dicen en Londres, no se mantiene una presencia militar masiva como la rusa en esa frontera para al final retirarse sin más, sin que haya previamente una operación militar. De su parte, el primer ministro británico Boris Johnson advierte de que una invasión significaría una tragedia para toda Europa. Y eso sí, él está ahora verificando, planeando, el aumentar de manera significativa la presencia de la OTAN en el continente europeo. También el enviar más tropas al lado oriental de Europa. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, aseguró que el objetivo no es enviar fuerzas de interior de Ucrania, pero sí reforzar la presencia militar en los países colindantes para estar preparados para cualquier eventualidad. Y mientras tanto, vemos, según dicen en Estados Unidos, una nueva señal de que la situación es realmente preocupante. Según dicen en Washington, se estarían enviando por Rusia lo que es para transfusiones, caso de que hubiera un conflicto armado. Esta es una información que es rechazada en Ucrania, donde dicen que algo así no es cierto, que se trata de una guerra psicológica. Ellos no creen que se trate de la posibilidad de una invasión inminente. Y de su parte, en Rusia, Sergey Lavrov, el canciller, él asegura que toda esta presencia creciente de la OTAN en el lado oriental de Europa es algo que les preocupa. Y dice Lavrov que le va a ser difícil poder explicar a esta alianza atlántica que realmente el único objetivo de la OTAN es defensivo. Rafael. ¿Su poder como potencia global o es simplemente para chantajear a los Estados Unidos? Ni es chantaje, Camilo. Lo que está haciendo es tratando de comprobar que si los Estados Unidos están jugando en el patio trasero que él piensa que es suyo en Europa, él también puede jugar en lo que él cree que es el patio trasero de los Estados Unidos. Estos despliegues de tropas y de aviación y buques de guerra que han hecho Rusia en América Latina en los últimos años han sido mínimos. Por cierto, cuando hace dos años, cuando pasó uno de los buques de guerra rusos, dio la vuelta al mundo y pasó por las islas caribeñas. Tenía un buque de apoyo porque no estaban seguros que podrían lograr la vuelta total de ese buque. Putin tiene demasiados problemas y necesidades para protegerse en Europa y en su propio país, que no le resta, no le queda mucho, mucho armamento para mandar a otras partes del mundo, con excepción de algunos de las de largo alcance que han llegado a Venezuela de vez en cuando y y también a Nicaragua de vez en cuando. Pero buques de guerra tiene todos desplegados en su propio alrededor para protección nacional porque él teme, yo creo que, y lógicamente, pero él teme que la OTAN pueda hacerle una a Rusia. Yo les aseguro que la OTAN no ha perdido nada en Rusia y no tiene nada que ir a buscar. Y no hay un temor real o lógico que los rusos tengan de que la OTAN vaya a invadir a Rusia al opuesto. Rusia ha sido el que en las últimas décadas ha metido sus fuerzas. Entre las sanciones económicas que Estados Unidos podría imponer a Rusia si llega a invadir Ucrania, se destaca negarle el acceso a SWIFT, una plataforma de mensajería que conecta a más de 11.000 organizaciones financieras y que facilita una comunicación segura para las transacciones entre esas entidades. SWIFT, que en español se traduce como la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, es considerada esencial para acceder a las finanzas globales. Se ha mencionado a SWIFT, además de más restricciones a las deudas soberanas, la capacidad de Rusia para endeudarse en el extranjero. Todavía hay una gran cantidad de cosas que pueden hacer. Altos funcionarios rusos han amenazado con detener los envíos de petróleo, gas y metales a Europa si llegan a ser retirados de esta plataforma financiera. Europa es el mercado de petróleo y gas más grande para Rusia y representa una parte significativa de sus ingresos fiscales, pero a la vez Europa depende de Rusia para el 40% del gas y el 20% del petróleo que consume. Retirar a Rusia de SWIFT haría casi imposible que las instituciones financieras puedan enviar o recibir dinero de fuera del país, lo que supondría un repentino impacto para las empresas rusas y sus clientes en el extranjero. Especialmente para las compras de petróleo y gas que se realizan en dólares estadounidenses. Las sanciones creo que tendrían mucho impacto en términos de crecimiento de la economía rusa a largo plazo. Rusia ya es objeto de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y Europa en 2014, cuando se anexó ilegalmente la península de Crimea. Por entonces, el exministro de Finanzas, Alexei Kudrin, estimaba que la exclusión de Rusia de SWIFT generaría una contracción económica del 5%. Eso llevó a los rusos a crear su propio sistema de pagos, conocido como Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros o CPFS por sus siglas, aunque es limitado en cuanto al alcance de mensajes y de horarios de operación. El Kremlin ha negado repetidamente que planea invadir Ucrania, pero Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se mantienen en alerta. Como parte de nuestra respuesta, estamos también preparados para imponer controles a las exportaciones que tendrían un efecto a largo plazo, negando a Rusia productos que necesita para cumplir sus ambiciones estratégicas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.